Chile en el mundo de entreguerras, tercera parte. Luego de sucesivos conflictos institucionales, facciones del ejército se sublevan contra el gobierno de Bartolomé Blanché, quien decide entregar el poder al presidente de la Corte Suprema, quien a su vez realiza un llamado a nuevas elecciones presidenciales. En octubre de 1932 es elegido nuevamente presidente Arturo Alessandri Palma, con un 55% de las votaciones. El segundo gobierno de Alessandri manifestó un evidente giro a la derecha, apoyado en violentos mecanismos de represión a la oposición política. Su enfoque en la normalización institucional se basó en la reactivación económica, a cargo del ministro de Hacienda, Gustavo Ross Santamaría, quien aplicó un rígido programa de austeridad fiscal que afectó hondamente a la población más pobre del país. Igualmente Alessandri se centró en combatir el caudillismo militar, apoyándose en la milicia republicana, una organización de más de 100.000 civiles promovida desde el gobierno y formada por jóvenes de la clase media y alta, que se encargarían de defender al gobierno mediante las armas. Este grupo sería posteriormente disuelto en 1935. Abocado a enfrentar cualquier signo de desestabilización, Alessandri no dudó en responder con todo el arsenal represivo al levantamiento campesino y mapuche de Ranquil en 1934 y a un grupo de jóvenes nacionalsocialistas que ocuparon el edificio de la Caja del Seguro Obrero en 1938, buscando restituir a Ibáñez en el poder. Durante el periodo del segundo gobierno de Alessandri, emergieron nuevos grupos políticos que apelaron a los sectores medios y profesionales, que habían crecido en número con la ampliación de las facultades burocráticas del Estado. Estas agrupaciones se ascribieron, sin embargo, a distintas tendencias ideológicas, siendo sus principales exponentes el Partido Radical, el Partido Socialista de Chile, fundado en 1933, y la Avalanje Nacional, surgida en 1937. Otros grupos sociales igualmente se agruparon para ejercer una presión mayor sobre el devenir político del país, entre los que podemos encontrar la Unión Empresarial, representada por la Sociedad Nacional de Agricultura, la Sociedad de Fomento Fabril y la Confederación de la Producción y del Comercio, abocadas a representar los intereses de los sectores capitalistas. En el otro extremo, los trabajadores y las trabajadoras se agruparon en la Confederación de Trabajadores de Chile y la Confederación General de Trabajadores, de acuerdo a su adscripción al sindicalismo legal o al sindicalismo libre. A mediados del gobierno de Al-Sandri, específicamente en 1935, la Estrategia de la Tercera Internacional Comunista se centró en la creación de alianzas amplias, amparadas en su oposición al fascismo. De este modo, la prominencia del elemento obrero y campesino se diversifica mediante un llamado a los sectores medios y profesionales para generar coaliciones de gobierno que hagan frente al avance del fascismo. Estas alianzas fueron denominadas Frentes Populares y se establecieron en Europa en países como Francia y España. En Chile, el Frente Popular estuvo conformado por el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido Demócrata y el Partido Radical Socialista. La unidad de estas fuerzas políticas, más el apoyo a agrupaciones como la FECH, logró que en 1938 llegara al poder Pedro Aguirre Cerda, cuyo programa de gobierno fue sintetizado en el lema Pan, Techo y Abrigo. Chile en el mundo entre guerras, tercera parte.